¡Eso no es una prueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay algo! ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Esto es piel humana! ¡Hakon! Encontré el tatuaje que le cortaron a Lucas. ¡Malditos monstruos! ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. ¡San de allí, Ahoka! ¡Se lo tiremos a Eito y... ¿Por qué revisas las cosas de mi hermana? No sabía que contrataran a peregrinos como criados en este agujero. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué mierdas? ¿Un pedacito de Lucas para recordarlo? ¿No es así, demente? ¡Púdrete! ¡Ese fue un buen intento, pero no es mío! ¡Te mataré, hijo de puta! ¡Sientas eso! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Ah?! Me voy a matar. Toma irme. Calco no puede. Detengo, creino. ¡Basta ya! ¿Qué está pasando aquí, mierda? ¿Estás loco? ¡Él nos está atendiendo a una trampa! ¡El peregrino nos quiere engañar! ¿De qué está hablando, Aiden? Hallé la prueba, escondida entre tus cosas. ¿Prueba? ¿De qué? Cortaste el tatuaje del brazo del comandante Lucas. Después de matarlo o cuando todavía estaba vivo. Perdiste la cabeza. Yo no fui. Tal vez tú no, sino el demente de tu hermano. Barney no es un psicópata. No tenemos nada que ver con la muerte de Lucas. Voy a ver a Aidor. Tengo una prueba que está buscando. Aiden, no fuimos nosotros. Nadie en el bazar te creerá. Entonces, ¿de dónde salió este pedazo de piel, Sophie? Pudieron plantarla para inculparnos. ¿Acaso no se te ocurrió? ¿Quién haría eso y por qué? Para distraer a todos y encubrir al verdadero asesino. ¿Quién se benefició más de la muerte de Lucas? ¿Quién tenía más para ganar? Si fue tan fácil para ti meterte aquí, entonces alguien más pudo hacerlo antes y plantar eso. No importa. Esto es entre tú y Aidor ahora. Espera. Por favor. A Aidor no le importa la verdad. Ni encontrar al verdadero asesino. Solo busca un motivo para asaltar el bazar. Esa no es mi guerra, Sophie. No. Pero tendrás sangre en tus manos. Sangre de inocentes. Alguien astuto nos está atendiendo a una trampa. No somos sádicos como para deshollar a Lucas, Aiden. ¡Y lo sabes! Sé que quieren deshacerse de los pacificadores. Sí. Y lo haremos. Pero no como psicópatas y asesinos, Aiden. Créeme, esto es una trampa. Te ayudaré a llegar al centro. Lo prometo. ¿Cómo? Deshaciéndome del mayor problema de esta tierra. Los pacificadores. Suena peligroso. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto. Te lo contaré todo cuando esté lista. Mantente atento a tu radio, Aiden. Es hora de hacer algunos cambios por aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Primero en la trampa. No hay nada. No hay nada. Es 돈 estar a lavar en la trampa. No hay nada. No hay nada. Yo me siento.